Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y segundo, quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos, todos sus sueños. De tal manera que puedas darte cuenta que la disciplina, la inspiración diaria, la motivación constante, hacen que tú puedas lograr todo, todo lo que deseas. Como siempre, te invito primero que nada a que compartas la transmisión para que podamos llegar a más personas. Además, vamos a dar obsequios totalmente gratis. Ayer no tuvimos a tantas personas en la transmisión. Estaban muchos de fiesta, pero veo que ya se están conectando muchísimos hoy. Así que quiero saber quién quiere uno de los libros totalmente gratis, un curso totalmente gratis. Esto es solo si tenemos suficientes veces compartidas. A la persona que más veces comparta el día de hoy, quizás le pueda dar uno de los cursos totalmente gratis. Así que prepárense, Héctor dice tu libro, mándame un mensaje privado para poder hacerte llegar el libro. Por favor, ahora mismo, las personas que no tienen su libro, manden un mensaje privado ahora mismo porque hoy les vamos a hacer llegar los libros. Mánden un mensaje ahorita mismo. Así que ahora empecemos con este tema de cómo tomar buenas decisiones en los negocios. Quien quiere un curso gratis, comparta la transmisión ahorita mismo. A la persona que comparta más veces, vamos a darle uno de los cursos gratis a una persona en esta noche. Y además, un libro gratis a todas las personas, no, al que responda correctamente y haya compartido. Y además, todas las personas que compartan esta transmisión tienen gratis el libro de, más bien la clase de marketing de afiliados. La video clase de marketing de afiliados 100% gratis al compartir esta transmisión. Simplemente compartiendo, todos tienen gratuitamente esta video clase. Cielo, yo comparto todos los días. Escríbenos un mensaje privado y te mandamos la video clase. Veamos entonces, el libro de hoy se llama ¿Cuándo correr riesgos? de Anthony La Quinto. ¿Cuándo correr riesgos? de Anthony La Quinto. Y habla respecto de cómo tomar las buenas decisiones en los negocios. Cómo las personas realmente están fallando. Muchas empresas fallan por las decisiones, definitivamente. De hecho, hay una frase que me encantó de este libro que dice, los grandes empresarios tienen resultados y toman decisiones correctas. Los empresarios más exitosos calculan los riesgos, pero no los toman. Fíjate qué importante, los empresarios más exitosos calculan los riesgos, pero no los toman. Importantísima información. Bueno, veamos los principios de cómo tomar las mejores decisiones. Primero que nada, el plan de carrera. Un empresario no nada más se tiene que enfocar en dónde hace más dinero. También se tiene que enfocar aquellas cosas que verdaderamente, en el largo plazo, van a ser no solo agradables, sino rentables. Hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Si tú solo vas corriendo a dónde está el dinero ahora mismo, esas son malas decisiones. Tienes que ver dónde está el dinero en el largo plazo, dónde están los negocios en la carrera que tú quieres construir. Y te pregunto hoy en día, ¿te estás enfocando de esta manera en dedicarte a la carrera que tú quieres construir? ¿Tienes un plan de carrera totalmente claro y específico de qué es lo que tienes que hacer para lograr tus objetivos en los próximos 3 años, 5 años, 10 años? ¿Sí o no? Déjamelo aquí debajo en los comentarios para saber si esto es verdadero en tu negocio. Te lo puedo decir personalmente. Nosotros tenemos un plan de carrera de los próximos 3 meses, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, los próximos 5 años, los próximos 10 años probablemente. ¿Tú tienes un plan de carrera? ¿Sabes exactamente lo que quieres hacer? Muchas personas, la respuesta es no. Es por eso que es tan complicado que puedas obtener grandes ingresos en tu negocio. Segundo principio, los empresarios son personas normales, dicen. Hay muchas veces que vemos a los empresarios como aquellos míticos héroes que obtienen millones de dólares trabajando, tomando una piña colada y mil cosas. Y la realidad es que no es así. La realidad es que vas a necesitar trabajar muy duro, ser muy inteligente, ser muy audaz, relacionarte con las personas correctas, contratar a los proveedores de servicios y de productos correctos. Te lo puedo decir ahora, estoy platicando con una persona que se la pasa viajando todo el tiempo, es de una empresa de network marketing, es una jovencita de Colombia como de 22 años, imagínate. Y se la pasa todo el tiempo, de un lado para otro, en Estados Unidos, en Ecuador, en Bolivia, en Dubai, en Europa, haciendo presentaciones de su negocio y hace un dineral todo el tiempo. Pero su mayor preocupación hoy en día es, ok, hago un dineral, ¿qué hago? Imagínate, ¿qué hago con tanto dinero? ¿Hacia dónde lo invierto? ¿Cómo hago que se multiplique? ¿Cómo hago para usarlo sabiamente? Entonces, fíjate, las personas empresarias son personas normales, pero si yo hablo con esta chica de 22 años, colombiana, que se la pasa haciendo conferencias por todo el mundo y que hace muchísimo dinero, su mayor preocupación es darse cuenta que siempre van a haber problemas. Imagínate, hoy en día los problemas de ellas son, tengo mucho dinero, pero para llegar a ese tiempo, como ella lo dice precisamente, lo que muchos no ven son las lágrimas, el sudor, el esfuerzo que se tuvo que hacer para conseguir ese resultado. ¿Quieres ser un buen empresario? ¿Quieres ser exitoso? Por eso asegúrate de que sepas que eres un ser humano normal y que nunca vas a tomar piñas coladas sin hacer nada y ganar dinero. Tercer principio, olvídate de las fórmulas secretas. No existen fórmulas secretas. Voy a seguir con el caso de esta chica que me dice, mi secreto ha sido trabajar muy fuerte. Mi secreto ha sido que mientras nosotros están durmiendo, yo estoy trabajando. Mi secreto ha sido que mientras nosotros están platicando, yo estoy trabajando. Mi secreto ha sido, como dicen en las redes sociales, me dice, que dejé las fiestas por irme a trabajar. Y hoy en día puedo ganar más dinero de lo que ganan todas mis amigas juntas, de lo que probablemente van a llegar a ganar en toda su vida. Pero debes saber que no existen fórmulas secretas. El gran truco es trabajar una vez y otra 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 vez. Y seguro vas a fracansar, seguro vas a fallar muchas veces. Y por ahí hay que tratar de evitar en la medida de lo posible los errores, pero no puedes vivir evitando errores. Vas a cometer errores, sí, debes contemplar todos los riesgos, pero vas a cometer muchos errores. Lo más importante es actuar, 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 si quieres ser un empresario. Hoy te pregunto, ¿tú estás actuando todos los días para poder acercarte a tu objetivo? Probablemente sí, probablemente no, ya veremos. Siguiente principio, el factor suerte. Fíjate que también tienes un factor suerte para alcanzar resultados, definitivamente hay este elemento de suerte. Sin embargo, como decían por ahí, mientras más trabajo, más suerte tengo. Así que hay factores que están fuera de tu control, a los cuales no debes suscribirte a ellos, pero sí debes contemplarlos. Hay muchos factores que están fuera de tu control, si hoy llueve, si no llueve, y qué tal si llueve y el cliente no llega y por lo tanto no puede cerrar la venta. Son elementos que tienes que contemplar, que tienes que asumir, que tienes que saber manejar precisamente, sobre todo desde el punto de vista emocional. No todo va a salir como tú quieras en una empresa, no todo va a salir exactamente como lo planeaste. Vas a tener que modificar tu plan mil veces. Sexto principio, el dinero no es lo único que cuenta. Si quieres hacer dinero, si quieres hacer negocios, aprende que el dinero no es lo único que cuenta. Por ejemplo, la marca es muy importante, la reputación es muy importante, los sistemas son muy importantes, el equipo de trabajo es muy importante. ¿Qué tanto te apoya tu equipo? Es muy importante la organización que tienes, la estructura que tienes, la estrategia que tienes, los productos que estás ofreciendo, el marketing que estás haciendo. Entonces imagínate, estás hablando de que quieres hacer negocios y quieres hacer dinero y el dinero no es lo único que cuenta. ¿Por qué? Porque tienes mil cosas más. Señores, hoy le voy a dar un curso gratis, totalmente gratis, a la persona que más comparte esta transmisión. Estamos hablando de programas de entrenamiento como Libertad Financiera en 90 días, cómo alcanzar el reto 90, de 90 días, día por día, qué tienes que hacer para lograr un ingreso de 3 mil a 5 mil dólares mensuales. Si quieres esto, comparte la transmisión. Estamos hablando del curso de Millonarios en Internet, un curso valorado en 300 dólares, que te da 5 sistemas automatizados para vender por Internet. ¿Quieres este curso? Comparte la transmisión. Estamos hablando de un curso de Networker System Pro, el sistema para poder vender y conseguir prospectos en automático para tu negocio. ¿Quieres este curso? Valorado en 297 dólares. No valorado, cuesta 297 dólares si tratas de comprarlo. Bueno, comparte la transmisión. La persona que más comparte esta transmisión en esta noche va a recibir totalmente gratis uno de estos cursos. Vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada que gana hoy. Veamos entonces. ¿Qué más te puedo decir? Es decir, siguiente, asume los temores. Sí, definitivamente vas a sentir temor al hacer negocios, pero no puedes vivir congelado, paralizado por el temor. Si ves paralizado, paralizado por el temor, estás muerto totalmente en tu negocio. ¿Por qué? Porque hay otras personas que sí se van a arriesgar. Hay otras personas que sí van a superar sus miedos y por lo tanto van a conseguir mejores resultados. De hecho, hay alguien que dice en las carreras de automóviles, el que más gana es el que tiene menos miedo al riesgo. El que acelera un poco más en la curva. Esa es la persona que gana, el que acelera un poquito más en la curva. Imagínate qué importante es lo que te dije. Siguiente, octavo principio. No se juegue el todo por el todo. Si verdaderamente quieres lograr grandes resultados, no te juegues el todo por el todo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas personas apuestan todo su negocio, todas sus ideas, todo su esfuerzo, toda su energía a una sola estrategia. No te digo un solo negocio, porque puedes hacer varios negocios, claro que sí, y puedes hacer varias estrategias. Eso es lo más inteligente que tienes, hacer varias estrategias. Hay personas que dicen, no, yo quiero así, 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 así y así se tiene que hacer. Eso es lo más riesgoso que existe, enfocarte solo en una estrategia, a menos que claramente esté funcionando y dando millones de dólares. Pero si no estás dando millones de dólares, prueba otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Nosotros todos los días probamos nuevas estrategias, algunas fallan, algunas tienen éxito, algunas medianamente. Sin embargo, todos los días hay errores, todos los días hay pequeños fracasos y todos los días hay ganancias. Todos los días hay éxitos extraordinarios. La diferencia, como dicen algunos, es que los exitosos han intentado más veces y han fracasado más veces de lo que siquiera los fracasados han intentado. No intentan nada, nada más tienen miedo de las cosas y esperan que otros resuelvan sus problemas. Noveno principio, grandes o pequeñas inversiones. Entonces, gasta, 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 dice, insisten los modernos gurús de negocios quienes sostienen que para ganar dinero hay que gastar dinero. No es cierto. Te voy a leer esto porque me pareció fundamental. Grandes o pequeñas inversiones. Gaste, 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 insisten los modernos gurús de negocios quienes sostienen que para ganar mucho dinero hay que gastar mucho dinero. No es cierto. Muchas empresas grandes y exitosas como Kinkos, Dell Computer, Apple, eBay, Google, Yahoo, se lanzaron como empresas pequeñas. En sus inicios, los fundadores de los helados Ben & Jerry's entregaban los productos a las tiendas en un auto viejo. Así que controla las inversiones verdaderamente si quieres obtener grandes resultados. Grandes resultados. Décimo principio, décimo principio. Evalúe la escalera antes de pisar los escalones. ¿Quieres ser exitosa en los negocios? Este paso es fundamental. Evalúa las escaleras antes de pisar los escalones. Muchísimos se lanzan ahí porque todos están yendo. Hay personas que me contan todo el tiempo, ¿cómo ves este negocio? Es que todos están entrando, yo también. Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu dinero, se lo estás regalando a otros. Enfócate en lo que tú sabes que funciona y evalúa las escaleras antes de pisar los escalones. Décimo primer principio. Vuelve, huele alto con una red de seguridad. Claro, tienes que hacer altos negocios, tienes que invertir mucho dinero, tienes que subir a la cima, tienes que trabajar duro, tienes que tomar riesgos, pero con una red de seguridad. Como te dije, los grandes empresarios evalúan los riesgos, pero no los asumen. Siguiente principio, la estrategia de salida. Debes planear una estrategia de salida si verdaderamente quieres obtener grandes resultados. Siempre que entres a un negocio, siempre que tengas a un cliente, absolutamente todo, ten una estrategia de salida. Una manera de decir, ok, si pierdo mi dinero, gano esto. Si la inversión es rentable, obtengo este beneficio que es suficiente para mí. Claramente no es lo deseable, pero es suficiente para mí obtener X, Y, Z beneficio. Bueno, señores y señores, esto se fue de la mente. Espero que les haya gustado mucho la información. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Espero que te haya gustado muchísimo la información de hoy hablando de cómo tomar buenas decisiones en los negocios. Un abrazo para todos, escriban un mensaje privado a los ganadores de los libros, compartan esta transmisión y nos vemos mañana. Hasta la próxima.